Chicos y chicas gamers, su queridísimo Helmut Gaming reportándose con nuevas filtraciones más jugosas que un mango maduro en pleno verano. Y prepárense porque estas vienen directas del chinito confiable, el nuestro amo de War Thunder, así que abróchense los cinturones porque ya viene el tren del H.I.L. ¡No era el hype! ¡Era del hype! El chinito con sus bolas de cristal infalible y espiándote a través de tu cámara frontal cuando ves TikToks, nos trae un menú de filtraciones que nos dejará con la boca abierta. ¡Holy shit! ¡Agárrate porque esto se viene fuerte! Primero, Corea del Norte como subrama de China. ¿What? Corea del Sur bajo la ala del tío Sam. Suiza dándole amor a la rama alemana. Irán poniéndole detonante al vodka ruso. Y esperen que hay más una rama polaca completa con subrama de Europa del Este, Checoslovaquia y Ucrania y sus vecinos listos para la fiesta. Y como si fuera poco, se rumorea de una rama de la Unión Europea. Aunque esta parece que la burocracia del caracol con Parkinson la tiene en pausa por el momento. Pero no todos son rumores, amigos. También hay confirmaciones. Prepárense para la invasión asiática con Japón, Tailandia, Singapur e Indonesia en una futura rama de Asia con los ojos rasgados. Y marquen sus calendarios para el 2025 porque el Eurofighter llegará para repartir fierrazos. Así como también el FA-18C suizo se paseará por los cielos alemanes. Pero tranquilos mis gringos y yanquis estadounidenses estresados. Que según Smin, moderador de War Thunder, ustedes lo tendrán primero. El F-5E también se une a la fiesta suiza alemana. Y para los amantes del sigilo y los dinosaurios, el F-22 Raptor en su variante A está en proceso de desarrollo. Así que prepárense para la era de los aviones invisibles. Eso sí, no lo esperen para mañana. No sean impacientes que si no van a sufrir mucho la espera. Y la cosa se pone aún más interesante. Helicópteros africanos en desarrollo. Por favor no googlees lo que significa African Googles. El 9K33 OSA que ya se ha filtrado anteriormente afirando sus misiles. Para proteger los cielos de Rusia y posiblemente a uno confirmado de Alemania e Italia. Además de bombas de racimo, producto chileno por excelencia. Listas para sembrar el caos. Seat anti-radar para dejar libre el paso a los aviones. Y ese hermoso KAS que tan feliz nos hace a todos en batallas terrestres. ¿Por qué mierda si me pateas terrestres si no son terrestres? ¿Por qué están invadidas por drones, helicópteros y oro? Ok, para otro video. Y a atar de manos a los antieros enemigos. Y nuevos sistemas guiados que nos harán sentir como auténticos pilotos de Top Gun. Hablando de Top Gun, varios FA-18C están en caminos. Pero del FA-18A ni rastro. Se lo habrán saltado como si fueran un ebrio cruzando un semáforo en rojo. Para dejar a una familia sin padre y amigos muy dolidos. Si va a conducir, no conduzca. Para los amantes de los barquitos, el japonés Hsu-Yubetsu está en el astillero. Probablemente uno de los barcos más modernos en War Thunder. Dando la iniciativa a una nueva era quizás. Y atención comandante de tanques de tierra. ¿Por qué se rumerea una división de las ramas terrestres? ¿Quién sabe? Segunda Guerra Mundial por un lado. Y quizás Guerra Fría y posteriores por el otro. No se sabe aún, pero ya se sabe que habrán cambios. Y si esto llega a ser así, prepárense para organizar sus garajes. Chicos, pues ya tenemos para unas buenas tardes haciendo las nuevas plantillas. Y por último, en la filtración, la bomba final aún no confirmada. Pero muy emocionante porque muchos están hablando de esto. El F-117 Nighthawk. Como posible vehículo de evento. ¿Se imaginan sembrando el terror con este bombandero fantasma en plena noche? Como cuando tu tío jugaba al teto en las fiestas de Año Nuevo. Ahora mi análisis de experto nivel 100. Jugando como un enfermo sin viedades del 2013. Al parecer, veremos una actualización próxima relativamente pequeña. Para completar ramas principales con subramas. Como Robin complementa Batman. Y quizás algo de enfoque en el CAS. Sin embargo, parece ser que los cambios más grandes y los vehículos más esperados. Llegarán a final de año en la actualización de Diciembre. Para que gastes todo tu dinero en los descuentos de Navidad o Año Nuevo. Uy, para que desnifese esa baba de caracol, amigos. Porque la vas a necesitar. Posdata se llama Viejo Pascuero. Para todos los que sean de Latinoamérica y de España, amigos. Viejo Pascuero, gente. Si no le llamas Viejo Pascuero, eres un enfermo, hermano. Ahora, dejen su apuesta en los comentarios de qué viene ahora. ¿Qué crees que viene ahora en la próxima actualización? ¿Y qué crees que viene en Diciembre? Y como siempre, recuerda dejar tu like, suscribirte, activar la campanita. Unirse al Discord, apoyar en Patreon, comprar la merch. Y bueno, ya saben, toda la cantarita de cosas. Ahora sí, muchas gracias a los miembros del canal, a los sponsors. Y muchas gracias a todas las personas que siempre, siempre, siempre están mejorando el Discord del canal. Al nivel máximo, de verdad, chicos. Son lo máximo. Y ahora con el hype por las nubes, nos vemos a la próxima y los dejo con el sponsor del canal. ¿Cansado del grindeo de War Thunder? ¿Sueñas con ese tanque o avión premium? GE for WT te ayudará a conseguirlo. Descarga la app desde el enlace en la descripción y completa tareas fáciles para ganar Golden Eagles gratis. Usa mi código CH94W al registrarte y ambos ganaremos Golden Eagles. Yo los usaré para sorteos épicos varias veces al año. Descarga la app, usa el código CH94W y domina War Thunder. Nos vemos en Top 10, chad.